Arranca, trazante, pidió Chopitea Un poco más de trazante, la jugó hacia el medio Para la Vega, que hizo un control demasiado Hacia adelante, la pelota casi que le Rebotó a la Vega, por eso la está sacando Peñarol Con Sebastián Rodríguez, la jugaron sobre izquierda Vino para Lucas, la jugaron para Rack Ahora para Sebastián, llegó la pelota para la ubicación Nuevamente de Sebastián Rodríguez, que entregando por bajo La tiró para la ubicación del Pato El Pato va con la pelota cerca a la mitad de la cancha Deriva Anabel, Abel coloca sobre izquierda Fue para Sarabia, volvió para Abel La tiraron para Aumenchenko, muy bueno Arranca Aumenchenko, está en el vértice, el área mayor Levanta al centro como podía ser el área, rebotó Le quedó al Pato, el Pato por la derecha para Sebastián Sebastián con el centro para Abel Rebotado en el Pato, lo tiene Abel, ¡está un gol! ¡Gol! 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 Abel, Abel, Abel Hernández Que va a gritarlo con fuerza Ahí se besa el escudo Baile mediante y festeja Peñarol El tanto de apertura El gol que puede destrabar el partido Minuto 21 La pelota fue hacia el área No se la dio Sánchez Rebotó en Sánchez Y le quedó para Abel Que anota el gol Festejan los carboneros Lo hizo Hernández Abel Hernández Pasa a ganar el carbonero 21 el primer tiempo Hernández ¡Abel! ¡1 a 0! No había una clara generación de juego para él Necesitaba indudablemente Que alguien colocara una pelota En una zona En la que él la podía atacar Y la verdad que hay una chance En la que lo tiene el Pato Sánchez Involucrándose Que es un poco el que Queriendo detener a la pelota Se la termina sirviendo para que él defina Señores, una corrida de Domenchenko Por izquierda A partir de ahí Se genera bueno la superioridad De los volantes de Peñarol Que terminan llegando Es muy bueno el pase De Sánchez Para liberar la zona Para Seba Rodríguez Que la pone dentro del área Y después La liga en un rebote Se fueron todos con la pelota Nadie quedó con Abel Abel quedó con el arco de frente Resolvió El arquero va a la derecha La pelota al medio En una de las primeras llegadas profundas De Peñarol Ya está el primero frente a River Golazo De Cololó Sport 8.90 Tiro libre de River Atención Llegará Chopitea A pegarla esa pelota Sobre la izquierda y con derecha Va a servir el centro Sobre el área de Peñarol El partido está de 1 a 0 El gol lo hizo Abel River que ha hecho poco En este primer tiempo Igualmente se puede encontrar Con el tanto del empate Tampoco Peñarol le ha hecho mucho Centro que viene hacia el área Golpe de cabeza Está bien el gol 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 De River Brunelli Apareció el zaguero Santiago Brunelli Para ganar el primer palo Después del centro de Chopitea Sobre la izquierda y con derecha Apareció tan solo Brunelli Que todos enseguida miramos a la línea Ahora en la posición que estaba el zaguero Y lo cierto es que ahora Brunelli Va a abrazar a Chopitea Después del centro bárbaro que colocó Para anotar el tanto del empate En el minuto 42 del primer tiempo Lo hizo Brunelli Empata el partido Un golpe de cabeza sobre el primer palo Para anotar el tanto Lo iguala River 1 a 1 Bueno, Brunelli parte al lado de Abel Hernández Y estaba también Aguirre Garay Muy cerca en esa zona Nadie lo toma Horrible como ha defendido Peñarol En esa pelota quieta Brunelli abataca notablemente El primer palo Gira la cabeza y la pone Un arquero que queda estático Pero el error parte Desde el momento donde Brunelli pica Y dejó a 2 en el camino Lo terminó habilitando Lucas Hernández Que estaba en el otro costado del área Una desatención absurda Nadie reaccionó a seguir al jugador Más peligroso Junto con Viera en el juego aéreo de River Que empata el partido Daba poco en juego Peñarol Y no daba garantías en el fondo Golazo De Cololó Sport 8-90 Encarada la Vega contra el Vasquito La jugó por un lado La fue a buscar por el otro Se escapó la Vega Buena jugada La Vega con el centro Hacia el área está Viene el gol Gol ¡Gol! 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 Gol de River Barone Gol de River Barone En una jugada sensacional de la Vega Hizo la del 30 Le juró la del 30 La tiró por un lado La fue a buscar por el otro Le ganó a Aguirre Garay Y después levantó el centro de la muerte Y fue la muerte para Peñarol Porque bien ubicado Estaba Faustino Barone Anota el tanto a los 16 16 del segundo tiempo Lo da vuelta River El campeón del siglo Está ganando el equipo del Chavo Lo hizo Barone 2-1 Hacía mucho tiempo que no había una jugada Como la que acaba de hacer Joaquín La Vega Que desde que lo puso Díaz En la banda izquierda Desequilibró Y le ganó dos seguidas a Aguirre Garay Y en esta muchísima calidad Una de esas demostraciones de velocidad Que de vez en cuando hacen algunos jugadores Y después Un gran pase de gol Para que cortara notable Barone Que también demuestra la desatención de Rak Señores Pasa River a ganar Brillante la Vega Decisivo en el 1x1 Se la tira por un lado Le corre por el otro Le gana Desborda y la mete adentro Y Barone estaba esperando una de estas Para ahora sí meterse en el partido River pasa a ganarlo Da vuelta Y le tira todo el problema a Peñarol Golazo De Colorón Sport 8-90 Bueno la regaló Peñarol Y acá está lo que decía Federico La tiene Barone Se va a la punta hacia el medio Lo vio a López La tiró para él Arrancará López Por el medio Se va ubicando Barone Más atrás la Vega La tiene López López la va soltando por bajo Para la Vega La Vega pisa la área Suelta hacia el medio Y Barone Está gol 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 A River Otra vez Faustino Otra vez Barone Recién le decía Federico A River le va a quedar Y le quedó nomás En la corrida de la Vega Que desde que se vino a jugar a la izquierda Es otro jugador Cambió radicalmente El centro hacia el medio Y apareció Faustino Barone Que tenía un mal partido De todas formas La 2 que tocó La mandó a guardar Cosa de goleador 22 del segundo tiempo Baldazo de agua helada Acá en el campeón del siglo Lo hizo Barone Otra vez Gana River Que saca 2 de diferencia River 3 Peñarol 1 Faustino Barone Señores River capitaliza Un pase profundo Para Pablo López Lo de López Es muy bueno Porque López Le pone una pelota notable A la Vega Que venía corriendo La Vega decisivo Para meter otra pelota Hacia el medio Pero había gente de Peñarol Pero Barone Anticipa Define De pierna izquierda Golpe que parece ser De knockout Muy parecida A la jugada anterior Otra vez la Vega Fundamental No estaba Gregaray Estaba Sarabia Pero tampoco lo frenó Y otra vez El mismo error de Rack Igual que en el gol anterior Le mete una diagonal Corta Barone Lo termina mirando De vuelta Rack Gol de River 3 a 1 Ambiente pesado En la Henderson Con Arias Golazo De Colo Sport 890 De vuelta Rack 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 De vuelta Rack